Esta cámara de seguridad captó uno de los accidentes que ocasionó el chofer de este ómnibus de servicio público en Iquitos. El ómnibus de la empresa Móvil Express invade el carril contrario en la avenida Quiñones y choca lateralmente a una mototaxi. La pequeña unidad se despista y todos los pasajeros y el conductor terminan en el pavimento seriamente heridos. Fuera de control, el mismo vehículo, metros más adelante, enviste a un motociclista, ocasionando que muera al instante. La víctima fue identificada como Eduardo Bordoy Ruiz, de 72 años, que se dirigía a su vivienda ubicada en el sector de Ninarumi. Según el conductor del ómnibus, una falla en los frenos hizo que perdiera el control de su vehículo, provocando esta tragedia que dejó en luto a una familia y varios heridos. Los familiares de la víctima exigieron justicia y que el responsable pague con todo el peso de la ley.